... Buena Gunon, buenos días, estamos en el campus de Gipuzkoa, en Donosti, un día perfecto, soleado, en clase de lengua y yo soy Ainoe Ceiza, la profesora de la asignatura de lengua y el año pasado de literatura y nos hemos encontrado aquí hoy para tener una pequeña tertulia sobre cómo vemos el uso de tecnología en esta titulación que es un poco peculiar, que es de estudiantes mayores de 55 años, en la que estáis durante cuatro años trabajando en diferentes asignaturas de la titulación de Ciencias Humanas. Entonces, la dinámica va a ser que cada persona va a contar un poquito qué le parece el uso de tecnología, así como lo entiende, hemos intentado reunir a personas que tengan diferentes visiones en relación al uso de tecnología que no haya solo gente que esté a favor o gente que esté en contra y también hemos entremezclado aquí en el grupo personas de primer curso que acaban de llegar y personas que ya están acabando la titulación. Entonces, más o menos, vamos a ir pasando y a partir de la primera presentación podéis pedir la palabra y os vamos pasando el micro. Adelante. Bueno, yo soy de primero, ahora empiezo el curso y ha sido sorpresa verme que había que utilizar la informática como medio de comunicación, algo que no había hecho en la vida, no le tenía simpatía al aparato, no le tengo y no veo por qué yo a mis 65 años tengo que pasar los pocos años que me quedan de mi vida a aprender a comunicarme con la maquinita. Entonces, la verdad, yo no me niego, asisto a la clase de informática, pero pienso que es una cosa para el trabajo, para la gente joven que lo va a necesitar, pero para mí, a mí no me aportará gran cosa, porque yo a estos cursos no he venido a aprender informática o lengua ni nada de eso. Mi objetivo era llegar al cuarto año siendo sabia. Ese es mi objetivo. Entonces, la informática, la verdad, es que no veo que me vaya a ayudar mucho. Yo soy Arantxa Avereci Artuba y estoy ya cursando el cuarto curso. Y bueno, pues decir que no tengo la misma opinión que mi compañera de primero sobre los medios de informática que estamos usando o hemos usado estos años. En cambio, yo sí pienso incluso que han sido pocos los medios en los que hemos utilizado y que me hubiera gustado incluso haber participado más con los medios informáticos a nuestro alcance o con nuestras posibilidades de conocimientos que tenemos, pues adquiridos un poco a troche-moche de cursos que hemos hecho, porque no es nuestro vehículo ideal, porque nuestra vida no ha sido, dijéramos, y nuestra vida profesional tampoco ha sido, dijéramos, muy acorde con los medios de ordenadores y comunicaciones de este estilo. Entonces, a mí me parece muy interesante, en cambio, pues aprender a utilizar programas como Moodle, como Scassi, utilizar el blog que hemos utilizado en tercer curso en la clase de literatura, me ha parecido sumamente gratificante el medio. Sí, hola, buenas. Soy José Luis y estoy en cuarto. Y claro, cuando Ainhoa nos vino con este tema, nos sorprendió muchísimo. Entonces, claro, la mayoría de la gente, pues no estaba preparada ni le gustaba el meterse a trabajar con estos medios. Para mí era una cosa fácil, porque yo vengo de la técnica y entonces era una cosa fácil y me gustaba el tema. Yo considero que la gente que empezáis, pues evidentemente resulta un poco duro, pero lo sorprendente es que mucha gente que decía al principio que eso no era literatura y tal, luego al final lo vio como muy positivo. Entonces, yo lo único que os digo es que os animéis y que empezáis cuanto antes a cogerlo sin miedo y que poco a poco, además, gracias a la ayuda de Ainhoa, que es estupenda, pues es mucho más fácil todo. Bueno, yo soy Carmen Urreta Vizcaya y soy también de cuarto curso. Y yo estoy entre Pinto y Valdemoro de estas opiniones. A mí me gusta, lo he hecho muy a gusto, pero porque la literatura me atrae mucho. Entonces, como la literatura me atrae mucho, pues el soporte que tenga la literatura no me es tan... No sé, tan importante, me adopto al soporte que tenga. Bueno, nosotros hemos hecho esto como trabajo la primera vez, pero ya habíamos utilizado en los cursos anteriores para consultar el Moodle, el NCAS y en ese tipo de cosas, Internet. Yo creo que efectivamente, como ha dicho la primera compañera, hemos venido aquí a ser más sabios. Pero sí que considero que aprender Internet y saber movernos en ese medio es tan importante en este momento para nosotros como aprender jerges y artajerges, o sea, incluso más, en mi opinión. Entonces, el problema que tengo, que yo he sentido en estos cursos de literatura es que... A ver, aunque decimos que trabajamos para nosotros mismos y para aprender, yo he leído que todo escritor que escribe, escribe para que le lean. Entonces, yo con Ainhoa solía tener algunas quejas al respecto de que nosotros nos esforzábamos por grupos, porque trabajábamos, ¿eh?, trabajábamos de verdad, entre cuatro o cinco compañeros y hacíamos un artículo que nos costaba mucho, lo metíamos en el blog, casi siempre con ayuda de Ainhoa, y luego preguntabas en clase, ¿qué os ha parecido? Ah, no, no, yo no he tenido tiempo, yo no he visto, yo no estaba... No, este fin de semana sí. Y a mí eso me frustraba mucho. O sea, eso de que después de que el trabajo que yo había hecho no lo leyera nadie, yo y mis compañeros de grupo, a mí eso me frustraba mucho. Yo, sin embargo, procuraba leer siempre, siempre y hacer un comentario del que hubiese hecho los otros compañeros. Y es cosa que recomiendo, porque yo ayer entré en vuestros blogs y vi que había algunos comentarios y yo creo que los unos a los otros nos animamos y nos agradecemos mucho el comentario. Y no siempre positivo, porque yo alguna vez les decía, joder, te has pasado un rollo larguísimo. Bueno, es una opinión más. Pero hay que opinar y participar. El problema es que a veces la participación suele ser escasa. Nada más. Hola, soy Ana Mari de primero y tengo que decir que después de oír a mis tres anteriores de cuarto, espero conseguir lo que ellos tienen ahora, que me guste o que entre en las nuevas tecnologías. Para mí, me parece que va muy rápido, demasiado rápido para poder llevar el ritmo que requieren las nuevas tecnologías. A lo mejor es una opinión muy personal, pero es lo que siento. Internet me parece fabuloso como ayuda para conseguir información, fabuloso, fantástico. Pero de ahí, a lo que dice mi compañera, a entrar en que la literatura también tenga que ser por medio del ordenador, pues me cuesta muchísimo, repito, espero conseguir lo que tienen en cuarto. De momento no lo tengo. Bueno, yo soy Rosy Garrido y no sé qué deciros, que yo el recorrido que he hecho con la experiencia de la clase de literatura con Ainhoa, yo diría que yo he ido de los miedos al entusiasmo. Por eso entiendo, cuando la gente no quiere participar, porque digo, jo, si tendrán los miedos que tenía yo. Ainhoa empezó a hablar de un blog, de no sé qué, y yo temblaba, porque yo decía, bueno, primero que es un blog, yo nunca había... porque en realidad yo estoy entrando a la informática porque no me quiero quedar atrás, porque la informática sea uno de los objetivos de mi vida. Entonces fue ir quitando miedos, hacíamos trabajo en grupo, que eso también te da cierta seguridad, te da cierta babesha de protección y entonces en eso, haciendo el trabajo, tú al final decías, jo, si nos ha quedado más chulo que no sé qué, bueno, y encima lo van a poner en el blog, pues tendré que entrar a ver cómo ha quedado, ¿no? Luego, respecto a los comentarios que decía Carmen, pues lo mismo, yo entendía perfectamente que la gente no entrara, porque yo entraba a hacer un comentario, me salían aquellas letras raras que había que repetirlas y luego hay que darle una tecla, yo decía, voy a dar a esto y se me va a estropear todo el asunto, así, con lo cual no hacía nada cuando venía a clase, oye, ¿cómo hay que hacer para hacer un comentario? Pues mira, hay que hacer esto y lo otro, hasta que un día dije, Rosy, tú hasta no te vas a la cama hasta que no hagas un comentario. Entonces, cuando vi que me salía, dije, ah, pues si el primero me ha salido, pues los demás me van a salir también, ¿no? Entonces, es que he ido como creciendo en seguridad y entusiasmándome, ¿no? Porque al final, ahí no os decía, ¿se podéis hacer una tertulia del trabajo que habéis hecho? Venga, vale, y un audio, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia y yo os animo porque más miedosa que yo, no creo que seáis ninguno ni ninguna y al final acabas diciendo, joe, ahora ya estoy más situada en este asunto, ¿no? El tema del manejo del ordenador, por mi trabajo, pues lo manejaba en las cosas de trabajo como el Word, el Excel y algunas otras cosas. Pero nunca me había metido ni un blog, ni... sabía que era un blog, pero nunca lo había hecho. A raíz de las clases de literatura, pues bueno, empezamos a entrar en un blog en el cual, además, nos atrevemos a escribir cosas que no hacíamos antes más que cosas comerciales, alguna nota para esto, porque hemos olvidado de escribir una carta. Y de esta forma hemos empezado a atrevernos a escribir en público, con lo cual facilita incluso en literatura en otros temas. Yo en literatura solo leía, no tenía ni idea ni había tenido ningún interés en seguirlo. Y de alguna forma con estas clases, pues hasta la poesía he oído, he leído, cosa que no había hecho en mi vida. Eso es lo que veo un poco que había entrado completamente cerrado en ese nivel y me han abierto puertas entre Ainhoa y Kiko, pues me han hecho ver de otra forma la literatura. Vale, eso. Hola, soy Ana Luisa, Argo Maniz, de cuarto. Y era para animaros a que os bucéis en estos cursos y os metáis a fondo, porque yo en primero y en segundo, incluso en tercero, era la persona más contraria a ordenadores, ya que esto ha sido prácticamente mi trabajo durante mis 30 años laborales. Y dije, cuando me jubilen no voy a coger un ordenador, para nada. O sea, ahora me voy a dedicar, yo que sé, a la cría de caracoles, pero no ordenadores. Bueno, Ainhoa y Kiko nos propusieron este trabajo y me empecé con muchas dudas y terminé francamente encantada, porque me parece un método de comunicación al cual no estamos acostumbrados, pero necesitamos, necesitamos porque nos abren muchas puertas. Y bueno, os animo, como todos mis compañeros, a que lo sigáis. Egunon, soy Ancho Unvega, de primero. Ya prácticamente está dicho todo, pero bueno, voy a aportar mi granito de arena. Por la edad que tenemos, hemos vivido una revolución terrible en esto de las nuevas tecnologías. Hemos pasado del lápiz y la libreta a usar el ordenador, el Excel, el Word, todas esas cosas, que si no las hubiésemos usado y no las hubiésemos adaptado a ellas, es muy probable que hubiésemos acabado en el paro muchos, porque había que hacerlo, era obligatorio. Claro, venimos a la universidad y aquí no es obligatorio, es optativo. Y ya parece que en ese caso nos relajamos un poco. Yo pienso que somos universitarios. Yo, que no tuve la oportunidad de venir a estudiar a la universidad por circunstancias familiares, tuve que empezar a trabajar muy pronto, para mí esto es un regalo y estoy encantado. Y pienso que somos universitarios del siglo XXI y debemos de usar y exprimir todo lo que nos dan las nuevas tecnologías. La verdad es que yo nunca había entrado en un blog ni cosas de esas, pero veo que aporta mucho y puedes aportar mucho también. Es muy interesante. ¿Es complicado? Pues no, no es complicado, es perder el miedo. Claro, lo que pasa es que si no sabes y te da miedo hasta darle a la tecla para encender el ordenador, pues es muy complicado. Pero eso se aprende. Lo hemos aprendido, yo que soy bastante torpe, y lo he aprendido y lo he hecho, o sea, que yo creo que los demás lo podéis hacer exactamente igual. Yo os animo, verás como cuando entréis vais a aprovechar mucho, hay mucha información por ahí que si no la vais a perder es como en el siglo pasado alguien que no supiese leer. Y tenía los libros delante y no los veía. Pues lo mismo ocurrirá en el siglo XXI. Bueno, esta primera ronda nos ha quedado muy descompensada. Me gustaría que vierais un poco de una forma más crítica, por eso que estábamos diciendo, que bueno, por una parte vemos que tiene una serie de ventajas, el uso de la tecnología de una forma o de otra. Pero me gustaría que sacarais más peros a ese uso, porque creo que no es tan automático. Yo considero que una buena parte del blog la he tenido que llevar yo porque para vosotros iba a ser un problema, con lo cual hay una parte tecnológica que no habéis aprendido por mi parte. O sea, yo no os he enseñado a usar prácticamente nada del ordenador. Y entonces por eso digo que quizá habría que pensar en qué es lo que eso supone, si habría que reformular el planteamiento que se hace, o si habría que decir al principio de la titulación que íbamos a tener que utilizar ordenadores o no, o habría que incluirlo dentro del currículum. Ahora ya, a partir de ahora, podéis levantar la mano y vamos pasando. ¿Quién se anima? Esto último que has dicho es mi mayor crítica. Bueno, dice Anson que es como, esta nueva tecnología es como saber leer o no saber leer. Bueno, puede ser, dentro de unos años. Puede ser que dentro de unos años llegue a ser así. Pero lo que no puede ser es que tú quieras, en un año, exigir a un grupo de personas mayores de 55 años que se apuntan a una clase, o sea, a lo que tú estás pensando que es, que son humanidades, y que llegues a clase el primer día, no, la primera semana, y de lo único que se habló prácticamente fue de los apuntes, me lo subo, me lo bajo el ordenador, le das aquí, le das allá. O sea, es un descoloco total. Y, desde luego, a mí me indignó bastante. Creo que, como dice Ainhoa, eso se tendría que poner, bueno, cuando tú vas a entrar a la universidad, el requisito es que tú sepas algo de informática. Hasta decir hasta qué punto. Y a lo mejor antes de apuntarte, tú te estás dos años aprendiendo informática y luego ya que te exijan lo que haya que exigir. Pero, desde luego, tal y como se ha hecho, a mí no me parece bien. Bueno, esta parte de que igual habría que advertirnos, yo, a mí me han dicho que en algunos otros sitios, en algunas otras universidades, se hace una especie de examen previo antes de entrar. Quizás sí que nos tuviesen que hacer un pequeño control, porque aquí nos juntamos, pues prácticamente churras con merinas. Y entonces sí que puede ser difícil. Pero tampoco nos piden, tú dices que nos tendrían que decir algo sobre la informática, pero tampoco nos piden sobre historia. A mí nadie me preguntó cuánto sabía de historia. ¿Por qué me van a tener que preguntar cuánto sé de informática? Por la edad. O sea, diferenciándonos en base a la edad. En base a que se supone que si tengo 55 años, bueno, más, pero bueno, pues no tengo que tener conocimientos de informática, o no puedo. Y sí debo de tener conocimientos de historia. Y por otra parte, si la inquietud mayor que hubo los primeros días de clase era cómo me lo subo y me lo bajo, eso quiere decir que la informática es una cosa muy importante. Nadie nos preocupamos de preguntar, oye, ¿historia? ¿Y quién nació antes? ¿Y quién fue? No. Nuestra mayor inquietud era la informática. Luego, la informática tiene mucho peso. ¿Quién ha hecho la palabra? Luego tienes tú y luego tienes tú. Efectivamente, iba a redundar sobre lo mismo. A mí yo cuando vine aquí, a mí nadie me preguntó si sabía de música. Y tú, por ejemplo, eres una persona que, pues cuando hay audiciones, se te oye cantar, sabes, entiendes. Yo no tengo ni idea. Yo soy totalmente burro en la música, porque es que no tengo ni oído, tengo oreja, para empezar. Pero, vamos, a mí nadie me ha preguntado, pero es que yo vengo aquí a aprender. Y estoy aprendiendo. Y tanto de una cosa como la otra. Y hay que estar, no sé, tienes que estar abierto. Aquí, a mí no me importa no saber de música y preguntar, pues como el otro día, ¿qué es ese aparato? Ah, pues es un clavicordio. Pues seguro que lo sabían todos. Y ya, pues este joven no sabe. ¿Y qué más da? No pasa nada. No, no, vamos, sí. Es que vení, yo creo que te he entendido por ahí. Y no pasa nada. No pasa nada, Ana María. Espera, te paso primero. Te paso primero. ¿Estabas tú también? Sí, bueno, yo entiendo, entiendo a todas las personas que cuando empiezan, que vienen aquí y no saben o no han tocado un ordenador, el presentarles de repente esto es como muy duro, es evidente, es durísimo. Durísimo, durísimo. Entonces, el tema es que de alguna forma sí que habría que decir ya desde el principio y no solamente esta clase, sino todas las clases. Es decir, todas las clases deberían ya llevarse con ordenador. O sea, es toda una revolución la que estamos. Pero si hemos venido a la universidad es para eso, para estar al día, no para estar en la antigüedad. Y si no, no vengas a la universidad. Vete a hacer espeleología. Bueno, pues esto... Pues yo opino justamente lo contrario. Porque da la casualidad que informática no solo... O sea, la informática no nos han dicho que vamos a aprender. Sí que se han puesto unos cursos y vamos a ellos. Pero no se nos ha dicho oiga, aquí vamos a hacer unos cursos como historia, vamos a ir poco a poco aprendiendo. No, no ha sido eso el planteamiento. Aquí se ha dicho como si todo el mundo supiéramos informática. Oiga, los apuntes están colgados, bajaos o subidos. Y no tenías ni idea de qué hablaban. Hay que entrar en el casi, en el no sé dónde, no sé qué. Y dice, ¿y eso qué es? Es decir, a mí no se me dijo que se me enseñaría eso, sino que es así como funcionaría. Es decir, hemos empezado por el final. En historia me dijeron, oiga, vamos a dar desde Mesopotamia hasta aquí e iremos aprendiendo. En informática no. Esto funciona aquí. Oiga, ¿hay alguno aquí extraterrestre que necesita papel? Bueno, pues haremos dos copias, oigan, el año que viene, no, el siguiente trimestre esto no va a funcionar, vayan aprendiendo. Y ahí te tiras las horas de tu vida con la máquina que no sabes qué hacer, que casi estoy tirándolo por la ventana y yo no sé qué hacer con el aparato, oiga. Bueno, puedes... Bueno, es prácticamente lo mismo, pero decir que, vamos, no nos negamos a aprender, pero si había que aprender eso porque es una herramienta imprescindible en la universidad, lo lógico es que cuando llegásemos aquí, en estas mesas hubiese unos ordenadores y el primer día o la primera semana se dedicara a decir esta es una herramienta para la diplomatura de humanidades. Si en ese momento hay una, dos, veinte personas que no están de acuerdo en aprender eso porque no les gusta o porque no les da la gana, pues podían haberse borrado de la matrícula. Pero no ha sido así. Yo no me... Yo me quejo... Yo quiero aprender. Ya he dicho que quiero llegar a los de cuarto y llegaré porque soy entusiasta. Pero no voy a eso. Voy a cómo lo han hecho. A mí me parece muy mal. Lo siento, pero voy a eso. Yo... Vai, 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 vai. A ver, yo en principio quería decirle a Carmen cuando ha dicho lo de hacer un pequeño examen yo estaría totalmente en contra de eso. Yo creo que... Sí, 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 sí. Lo ha... Bueno, bien, bien. No has dicho que tú estás de acuerdo. Vale, rectifico. No, quiero decir que yo no estaría de acuerdo porque a mí no me importa tanto lo que sabemos cuando venimos aquí sino las ganas que tenemos de aprender. Yo sí que pediría a toda persona que viene aquí estar en una actitud abierta de decir voy a aprender pero todo, también informática. entonces es verdad que se necesitan una serie de condiciones. Desde este año yo creo que eso está un poco en marcha que se han puesto unos talleres para que la gente que comienza vaya a esos talleres y la idea parece ser según nos dijo el director es empezar desde abajo a que la gente coja una pequeña base y poquito a poco para arriba. O sea que yo creo que en ese sentido las aulas ya están un poco haciendo frente a esta dificultad y a esta falta que decías tú. Bueno, nosotros cuando empezamos esto de la informática y tal como se plantea ahora no lo vimos. Nos dimos cuenta de que era mucho más práctico de meter los tochos de papel que los que sabíamos entrar a internet bajarnoslo. Los que no tenían pedían papel y cada vez ha habido menos gente que ha pedido papel. O sea, no ha sido que que había que hacerlo así sino que lo hemos pedido incluso nosotros porque a mí que veo un tocho así cuando lo tengo en el ordenador en un CD o en un pendrive me es suficiente. No quiero tener un tocho así de papeles del curso. Pero el que no quiere pues que coja papeles saque fotocopias o cualquier compañero le saca fotocopias de ese tocho. Pero es mucho más cómodo para mí llevar el pendrive o copiarlo por internet. O sea, es muchísimo más práctico. ¿Quién más tiene un partido de la palabra? ¿Verdad? Todavía es pedida. También quiero redundar un poco en el tema de que bueno nosotros en primer curso hace tres años también empezamos a utilizar algunos elementos de ordenadores que había mucha gente en la clase que no los manejaba. Pero siempre ha habido compañeros que sabían cosas de informática mucho más que la media y nos han ayudado pues a ver para bajar por ejemplo apuntes a consigna. de consigna cómo pasarlos a nuestros ordenadores. O sea, un montón de actitudes que nos lo hemos arreglado nosotros entre la gente en nuestro curso que nos hemos ido ayudando. A mí me parece muy bien lo de ayuda pero yo crear una dependencia más no. Tenías tú tenés A ver, yo quería hacer una diferencia entre lo que es dependencia a lo que es ayuda. Yo creo que a ver necesitamos de los demás en la vida en este aspecto y en un montón más. Entonces aprender a dejarnos ayudar yo te digo que yo he ido aprendiendo porque antes me costaba más y es muy gratificante y uno vive muy bien así. Un poco lo que decía Arantxa que esto sí que salió de forma espontánea es un poco dentro de la dinámica del grupo que de repente venía uno y decía oye nos dijeron que nos metiéramos a no sé qué y tal yo me meto pero no puedo conseguir entrar en esa página bueno pues venga en el recreo nos quedamos y los que quieran tal entonces los que saben más han enseñado a los que saben menos entonces yo creo que yo os animaría a que practicaréis esto ¿no? En eso hay un montón de aspectos a lo largo de toda la carrera ¿no? Begoña aquí todos necesitamos de todos aquí no hay nadie imprescindible pero todos somos necesarios o sea ábrete es cuestión de abrir todos somos necesarios y nadie somos imprescindibles y seguro que si os abrís un poco más vais a ver las cosas de otra forma de verdad yo he entendido que Begoña dice dependencia del ordenador o pienso que se puede llegar a crear una dependencia del ordenador habida cuenta que cuando le coges el ritmo es interesantísimo y pienso que para compensarle necesitaríamos también en la universidad y desde aquí pues os lo comento pues unas clases de de actuación de arte dramático de de arte de teatro porque el ordenador te ensimisma mucho en ti mismo y el arte dramático te ayuda a salir necesitaríamos lo que no está escrito o sea necesitaríamos de todo nosotros hemos tenido nuestras peleas por conseguir algo en euskera que la euskera entre en el orden en las aulas mínimamente conseguimos una necesitar claro pedir es libre no dar también o sea ni por el forro y ahora cada vez menos dependencia uno puede depender de muchas cosas del ordenador y de los libros uno puede estar colgado de leer libros es peor depender del ordenador que depender de los libros es peor depender de cuando uno dice pues yo que sé en cuestiones de comidas de unos regímenes estrictos que hay gente que efectivamente yo no como más que lechuga y puerro ese no depende más que otro que está más abierto puede comer lechuga puerro carne un poco pescado quien depende más el que se restringe o el que se abre yo creo que el que se restringe muchas veces depende más como vamos al ordenador yo vuelvo para atrás y recuerdo en mi casa una tía que yo siempre lo he contado tenía una tía muy mayor en casa y claro ella no cogía el teléfono el teléfono o sea sonaba el teléfono y tú le decías y se va teléfono va artuzuk o sea ella no era capaz le daba miedo coger el teléfono bueno muy bien pero eso es una cosa contra la que tenemos que ir creo yo o sea tenemos que decir a ver esto no me gusta esto yo no coge el ordenador ordenador no pero digo a ver esto es una herramienta me voy a quedar poco a poco descolgada me voy a quedar como mi tía de hace muchos años que hasta el gas le daba miedo ella de su chapa de carbón ostras le costó salir yo no quiero eso y si a los 60 me quedo parada que no voy a entrar al ordenador a los 60 y me voy a quedar aislada me voy a quedar aislada que no debiera de ser así que la sociedad debiera ser de otra manera que no sé qué no sé cuántos bien pero esos son otros planteamientos en mi opinión la sociedad en este momento es así que habría que luchar para que no fuese así pues puede ser pero no negándonos al ordenador el ordenador nos abre un montón y yo no estoy colgada del ordenador ni mucho menos ni mucho menos pero me sirve me sirve entonces a ti te servirá te servirá os servirá como os sirven los libros y los bolígrafos porque antes escribían con plumilla claro estamos terminando ¿alguienes personas habéis intervenido menos en las últimas no hablando de dependencias me ha venido el móvil mayor dependencia del móvil y todos lo hemos asumido y todas lo hemos asumido como si fuera pues la cartera que llevamos en el bolso sin móvil el móvil ¿dónde está el móvil? ¿dónde está el móvil? ahí tenemos una a ver en general la sociedad en general hay algunas personas que no pero en general ¿eh? vas a ver ahí sí oye sí es que estoy en el sí donde los macarrones entonces ¿vienes para aquí donde los macarrones? a ver lo hemos integrado en nuestra vida de una forma en general en general ya sé que hay bichos raros sí pero aunque sea así como tú dices pues tampoco hay que aceptar todo porque a mí eso de estoy en la caja o donde los macarrones me parece tan ridículo y tan absurdo que no estoy dispuesta a pasar por ahí perdona que te diga yo uso el móvil para necesidad pero nada más para que sepan donde estoy para llamar estoy aquí pero nada más bueno el tema de los ordenadores yo creo que es que es muy es muy importante meterse lo que pasa es que yo no sé si cuando yo también cuando entré aquí pensaba igual estar en una posición estática es decir seguir con la idea que teníamos de la universidad de que el profesor te iba a informar te iba a leer la lección magistral y tú cogerías tus apuntes y tal y lo seguirías tranquilísimamente ahora la universidad es más dinámica tienes que participar tú mucho más en ella entonces te va a dar el profesor información pero tú también tienes que solicitar información y tienes que presentar tus dudas y tus problemas y mediante este sistema pues es como se puede conseguir mucho mejor sí pienso también que los medios de comunicación están ahí no para hacer un abuso de ellos sino para hacer un uso muy discrecional cada uno en su medida pero efectivamente en la universidad como ha dicho mi compañero José Luis es que es muy muy dinámica la universidad hoy precisamente por los medios que está utilizando entonces deberíamos de hacer ese esfuerzo de utilizar esos medios pues para participar e incluso para colaborar en muchas informaciones que están ahí tú tienes la última palabra bueno pues aquí alguien ha dicho una palabra muy buena según las necesidades esa es la palabra clave de esta historia yo no he sentido necesidad nunca del móvil no la tengo nunca he necesitado o no he sentido necesidad de un coche y no le tengo no he necesitado de otras muchísimas cosas un poco extraterrestre vale pero tengo aquello que necesito nada más y a la medida que sea necesario necesito utilizar el ordenador pero si lo necesito si no cuando termine los cuatro años como el primer ordenador que me regalaron y nunca lo encendí lo volveré a regalar a quien lo necesite bueno yo ya diría por acabar aparte de agradeceros que habéis respetado muy bien los tiempos impresionantemente muy bien han respetado muy bien los tiempos y los turnos de palabra y no os habéis pisado pero muy bien hecha desde el punto de vista de lo que teníamos en principio porque al final estamos en clase de lengua y esta es una práctica de tertulia porque hemos aprovechado la excusa para desarrollar la asignatura yo únicamente diría que estoy de acuerdo en esa idea en lo que decía esto al principio de que no hay una mención en ningún lugar en el uso de la tecnología eso está relacionado con el diseño curricular desde mi punto de vista seguimos con un diseño obsoleto de la titulación habría que revisarla probablemente se revisará porque ahora tenemos prioritariamente la revisión de los grados donde podéis imaginar que tenemos un lío tremendo pero en cualquier caso yo creo que hay que darle una repensada a lo que es esta titulación los objetivos que tiene la forma en la que se hace y en cualquier caso yo lo que intento es que la tecnología sea una forma o enseñaros o picaros para entender que otras cosas hay igual que cuando hicimos el blog de literatura nadie tuvo la obligación de aprender a utilizar la herramienta porque no tuvisteis la obligación lo que algunas personas lo que hacían era hacer sus creaciones y luego lo montaba yo si era necesario porque no quiero que sea una dificultad para hacer cosas sino al revés que sea una oportunidad pero lo que pasa es que luego cuando empiezas os vais picando también y uno tiene el otro tal entonces eso es más la presión entre vosotros la que se genera que la presión que podemos poner los docentes porque nosotros en realidad no nos podemos presionar a nada o sea lo único que tenéis la presión es a venir a la asistencia a partir de la asistencia no tenéis presión para hacer nada y por eso igual en ese sentido sí que hay que interpretar yo creo que la forma en la que os presentaron la primera semana todas las herramientas que hay en la universidad y de matrícula y todo eso me pareció muy fuerte muy duro porque me parecía que era mucha información en poco tiempo yo solo trabajo en formación de profesorado y les cuesta mucho cada cosa que aquí se explicó como bueno haces clic aquí haces clic aquí haces clic allá y yo sé que luego te vas a tu casa y no sabes dónde están los sitios donde hay que hacer clic o sea lo sé porque como ya os digo trabajo en formación de muchos profesores y les cuesta mucho hacer eso porque una cosa es que tú lo veas y otra cosa es hacerlo y hacerlo y volver a hacerlo y saber cuál es el camino etcétera entonces hay implícitas muchas cosas que no se tienen en cuenta que tienen dificultad y entonces yo creo que en ese sentido se pueden mejorar cosas fácilmente se puede mejorar la forma en la que se acoge a la gente de primero que venís un poco descolocados y el principio la primera semana es información uno de los objetivos de estas titulaciones es la relación humana y como relación humana quizá habría que priorizar eso la primera semana y luego ya aprenderemos dónde están las cosas ya clicaremos y ya entraremos o sea que yo en ese sentido sí creo que la acogida podría ser mejor la acogida de primero y bueno que tú no has dicho además no te he dejado la palabra digo yo he estado dos años en las aulas en las aulas de la experiencia de los alumnos y exalumnos haces es que y me he dado cuenta somos unos 200 socios que en las primeras promociones de hace 10 años prácticamente el 10-15% tienen dirección de mail pero a partir de hace 5 años prácticamente casi todos tienen dirección de mail como ha ido evolucionando el tema del ordenador en 10 años o sea porque hace 10 años esto ni se plantearía de ninguna forma claro y hace 8 años menos pero ahora ya nosotros cuando empezamos es cuando decimos no todo ya a esto pero antes no se pedía eso los que están ahora los que han terminado hace 3 años 4 años el curso no tenían esta esta inquietud porque el ordenador está mucho más lejos o sea eso es inevitable ha ido creciendo yo conocí el ordenador hace casi 45 años por mi trabajo como lo vi funcionar pues no tiene nada que ver como ha ido evolucionando rápidamente y cada año ahora ya no hay más que ver las películas que nos echan que se ven unas cosas rarísimas pero eso está ahí y bueno pero evolucionará bueno eso mismo ha pasado con los de otras titulaciones no en aulas de experiencia sino yo en 2004 tenía asignatura de tecnología educativa y algunas personas que estaban cursando pedagogía no tenían dirección de email ni sabían como funcionaba y tenían 18 años y era 2004 que es anteayer básicamente y en dos años pues bueno eso fue una explosión hace aproximadamente cuatro años así fue una explosión y bueno va llegando la repercusión de ese momento y cada vez está más integrado bueno pues sin más os agradezco lo que os me gustaría es que una vez que ya cortáramos la emisión nos quedáramos un rato a charlar ya más concretamente sobre la experiencia de aulas de experiencia y lo que las personas de cuarto a las personas de cuarto os gustaría contar ya off the record sobre vuestra experiencia lo que habéis vivido qué recomendaciones dais pequeñas pistas bueno es que ricasco de hoy muchas gracias ya está ahora ya se hagan lo que queréis a ver